Continuamos con más información, segunda jornada de bloqueos de carreteras a nivel nacional. Estos bloqueos son indefinidos. Vamos a conocer desde la terminal de buses La Paz qué es lo que ocurre a esta hora. ¿Hay salidas o no hay salidas? Bania Luján, adelante con el informe. Por favor, buenos días. Gracias, buenos días. Tenemos salidas irregulares por el momento, al momento, a Oruro sí se puede viajar y es que no se tiene ningún bloqueo en ese sector. Pero obviamente donde sí hay problemas es en la carretera nueva y la carretera antigua que une a La Paz con Cochabamba y por ende con Santa Cruz. Acá nos explicaban precisamente de que si vinicito, por ejemplo, este servicio de flotas va a Cochabamba, Santa Cruz, Iacuiba, Trinidad y Potosí. Nos dicen que por el momento no tienen autorización para salidas. ¿Cómo está? Buenos días, no se está viajando al momento. No, no hay ninguna autorización por el momento. ¿En qué lugares se han reportado los bloqueos? Parotani, Caracollo, varios puntos. ¿Hay perjuicio y varias personas que están viniendo a preguntar para poder viajar? La verdad, hoy ya no. Parece que ya se han resignado y ya no. Ya no. Ayer sí había bastante. Le agradecemos, muy amados. Recordemos que estamos saliendo de un fin de semana largo y es precisamente esta la situación. Para quienes quieran viajar de todas maneras, por ejemplo, hacia Perú, hacia Chile, sí hay salidas y estas son normales. Pero vamos a poder conocer mejor esta situación con tu Américo Gemio, el CACA en la terminal. Director, ¿cómo está? Buenos días, por favor. ¿Se puede o no se puede viajar? Buenos días. Apenado, pues, porque hay mucha gente que quiere retornar a sus destinos, a sus hogares y a su actividad laboral. Pero desde el día de ayer no hay salidas a Cochabamba, Santa Cruz y hacia Potosí. Los puntos de bloqueo han sido identificados en Parotani, en Colomi y en Ventilla, perjudicando de gran manera a este sector que quiere movilizarse para hacer turismo, para hacer comercio, ¿no? De hecho, el día de ayer ya se han perdido dos millones de bolivianos en el sector de transporte. Se han vendido pasajes de manera acondicionada y se han tenido que devolver, por supuesto. Ninguna flota ha salido desde la terminal de buses La Paz y tampoco han podido llegar. Tenemos ahora, de todas maneras, se está vendiendo para Oruro y sí para poder ir a Perú y para Chile. Sí, hacia Oruro y hacia la parte del sur, tanto a Villazón, a Uyuni, a Tarija, vamos a poder llegar con normalidad, a Perú y a Chile. Así que los invitamos a los pasajeros que tienen esos destinos, que está totalmente normal. Sin embargo, hacia Cochabamba, Potosí y Santa Cruz no vamos a poder salir hasta que estos bloqueos hayan sido levantados. Dos millones nos decían las pérdidas. Dos millones se tenía previsto generar ingresos en el sector de transporte el día de ayer, toda vez que tenían que haber llegado muchas organizaciones sociales para generar la economía aquí en nuestro departamento. Pero no se pudo tal extremo y el día de hoy seguramente vamos a perder un número similar. Estamos en temporada alta. Le agradecemos, Américo Eugenio, por favor, a que ha encargado de la terminal de buses, dándonos un reporte de dónde se puede y dónde no se puede viajar. Tenemos una terminal vacía en comparación a otras semanas o a otra época alta, como esa, tomando en cuenta que hay muchas personas que obviamente viajan hacia la sede de gobierno y otras, al ser un fin de semana largo, también lo hacían. Bien, Bania, te agradecemos por el informe y el reporte que tenemos desde la terminal de buses La Paz, donde confirman que no hay salidas hacia el departamento de Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Sin embargo, las demás salidas, además destinos, sí están con total normalidad. La afectación y el perjuicio hasta el momento es de dos millones de dólares en tan solo un día de bloqueo a nivel nacional. Seguiremos informando sobre este tema más adelante.